Nos encontramos en el momento más duro de mi carrera. Tengo la pelea más fuerte. Creo que Óscar es un gran peleador. Tiene una gran esquina como lo de Seguir Reynoso. Y hay que ir preparado para la guerra. No sabes lo que se te va a presentar ese día 20 de febrero. Entonces tienes que estar dispuesto y preparado para darlo todo. Yo no sé cómo vaya a salir Óscar, no sé qué plan tenga de pelea, pero de lo que sí estoy seguro es que vengo bien preparado vengo arriesgando la corona, vengo a darlo todo. Y quiero escuchar ese día 20 en la noche la frase a un campeón del mundo, Miguel Burchell. El boxeo ha influido mucho en mí, en mi persona, en mi carrera. Recuerdo que yo luchaba mucho por tener a mi mamá bien, por ayudarla. Me tocó batallarle, picar piedra. A veces lo que más me dolía era el saber que no tenía a mi padre. Solo estaba mi mamá y a la cual le agradezco mucho porque me hizo el hombre que soy hoy en día. Los sacrificios fueron muchísimos. Recuerdo uno de los más grandes que siempre me cuesta mucho es dejar a mi familia, dejar a mi madre, dejar a mis dos hermanas, ya que yo soy el hombre de la casa y tenía 18 años cuando me fui a Mérida. Solo me fui con una maleta llena de sueños, 500 pesos en la bolsa y todo el mundo por delante. No sabía si iba a triunfar, no sabía si iba a fracasar. Pero me fui con toda la actitud y creí en mí, creí que lo podía lograr. Pablo Flores decía, hay que abrochar los cinturones y efectivamente así será. 31 knockouts entre los dos. Ahí viene el Alacrán trabajando la pelea. Se lleva ahí un impacto interesante en las zonas bajas. Aguanta Valente, ¡cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡El Alacrán ha tocado la broma! ¡Suscríbete! ¡Parece! Pues bueno, esa noche en Palenque cuando me noquearon en el primer round, fue una lección de vida que nunca voy a olvidar. Se lo dije al muchacho después de que me saludó y me derrotó por knockout. Le dije, nunca te voy a olvidar. Le digo, tú me enseñaste muchísimas cosas. Yo le marqué a mi mamá y le dije, mamá, me noquearon. Y me dijo, ¿cómo crees? No es posible. Le digo, sí, mamá, perdí. Y esa noche lloré mucho. Lloré mucho, pero entendí que todos los grandes caen. Ali cayó, Tyson cayó, Chávez cayó, Leonard cayó, Durán cayó. Todos los grandes caen. Pero solo los grandes se levantan, ¿no? Y pues no me considero una persona perfecta, pero trato de ser mejor día a día, a dar lo mejor de mí. Porque hay días buenos, hay días malos. Y yo creo que en eso se basa la vida, ¿no? Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Recuerdo cuando me enfrenté a Bandido Vargas. Muchos no me daban una oportunidad. Lo derroté. Con Takashi Mira fue mi primera defensa. Un excampeón del mundo, durísimo, que llevaba siete mexicanos al hilo, noqueados. Y bueno, también lo vencí por decisión. Y bueno, luego enfrenté a Jonathan Barros. A Maxwell Agupu. Y muy cortita, pero bien puesta en el ventón Julio. A Miki Román. Volví enfrentado otra vez a Bandido Vargas. Lo derrotó otra vez, ¿no? Sacudriéndole la cabeza como Badajo de Campana en dos ocasiones. Remata y va el otro día, entrando con una ganada de golpes. ¡Vaya combinación! Y bueno, luego enfrenté a Jason Sosa, un duro puertorriqueño que es campeón del mundo también. Y creo que ha enfrentado a la exposición más dura de mi división. Para poder limar el estilo de Sosa. ¡Otra vez! Cumplí mi sueño y gracias a Dios aquí estamos como campeones del mundo y vamos por la séptima defensa ahora. Mi pronóstico, sí va a haber knockout. Sabemos que contra Valdés vamos a luchar. No se va a dejar vencer. Yo sé que él no quisiera perder contra mi esquina. Y yo sé que no puedo perder con su esquina tampoco. Estamos viendo que Verschel es súper rápido. O sea, ha mejorado. Como Verschel, que es campeón y es el número uno en su división, yo también quiero ser el número uno como entrenador. A la edad de 14 años fui boxeador amateur hasta la edad de los 18. De ahí pues a los 19 me hice entrenador de boxeo amateur. A los 21 años me nombraron entrenador de la Selección Sonora porque ganamos con todos los muchachos del barrio que íbamos. Les ganamos a todos los de la Selección y les pareció buen trabajo y me jalaron como entrenador seleccionado. A los 24 años ya empecé a trabajar con boxeadores profesionales y a mis 30 años ya tuve mi primer campeón del mundo. Si yo fuera campeón también me trajeran todo a mí. Pero no soy campeón. No, no, yo quiero ser el otro campeón también, güey. Es un gran entrenador. Creo que fue la mejor decisión de mi carrera hasta ahorita. La verdad es que Alfredo yo lo conocía desde las Olimpíadas Nacionales. Yo sabía que era un soñador, la verdad lo considero un soñador como yo. Un entrenador que trabaja muy duro, que se mete lleno en su equipo. Es muy importante tener una vista y oído para saber cómo se encuentra tu atleta, ¿no? En cuestión de la psicología yo fui metiéndome, me decía el maestro siempre pregúntales, métete en su vida un poco. Por ejemplo, yo siempre pongo el calentamiento y les pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué comiste? ¿Me voy uno? ¿Cómo está tu rodilla? Empiezo a platicar así nomás con ellos. Vamos con todo, a ver qué actitud tienen, qué ánimos tienen. Tú te pones los retos que tú quieras campeón, vamos. Ahí está, ya pasó. Vamos, el reto que te pusiste de hace dos kilómetros, ahí está. Vamos. El número uno, ¿eh? Por eso eres el número uno, porque estás haciendo esto. Yo recuerdo cuando llegó, era un muchacho que no se quería levantar en las mañanas. Y yo le tocaba la puerta y le tumbaba la puerta y se levantaba todo dormido y ahí voy, ahí voy. Y ya me lo llevaba yo a las carreras. Y al paso de seis meses, menos de seis meses, no recuerdo muy bien, pero él ya estaba, era el primero a estar en las carreras. Y era el primero a querer competir contra Juan Francisco Estrada, que era el campeón del mundo en esos momentos. Y ahorita es el primero en las carreras, es el primero en los sparring, es el primero en todo lo que le digamos es el primero. Le gusta, a la crema de Shell es competencia, esa es la palabra. Es un campeón muy distinto a los demás, yo creo que me siento muy orgullosa de cómo es él como campeón, es una persona muy noble, diferente. Ver Shell es un maestro en todos los sentidos, no nada más en el boxeo, sino en la vida. Es una persona muy disciplinada. Sabemos que siempre tiene los pies plantados en la tierra, nunca se le ha subido el gran campeón que es. Y él se deja enseñar y eso habla muy bien de un atleta, cuando te hace caso. Él entrena brutalmente y nos hace a todos exigirnos más para entrenar a la par con él. Se ha venido desde abajo y tiene muchas cosas que lo van a llevar a ser muy grande en la vida. El campeón es un campeón. El campeón es un campeón. El campeón es un campeón. Yo tuve un sueño, tuve un sueño, era un joven de 19 años, sentado en una banca en el parque de mi barrio. Y yo dije, yo voy a tener campeones del mundo. Y yo lo seguía diciendo tras los años. Y esos sueños nunca, nunca se me quitaron de la vista y algunas personas se burlaron de mí. Y aquí estoy en estos momentos, con tres campeones del mundo. Y yo creo que esa es la esencia que tiene Caballero, por eso me identifico mucho con él. A pesar de que es un soñador, siempre es ambicioso, siempre quiere más. Y por eso me identifico tanto con él, porque sé que le ha costado mucho llegar hasta donde está. Él quiere demostrar que es uno de los mejores entrenadores de México y del mundo. Y creo que lo ha demostrado con el gallo y conmigo. Mi pronóstico, sí va a haber knockout. Y siempre yo le digo a Berchelle, no, tú vas a noquear en el round número 10. Y noquea en el 8. Tú vas a noquear en el round número 8, fue en la penúltima pelea. Noqueó en el 6. Ahora yo le estoy diciendo que va a noquear en el round número 6 para ver qué pasa. Pero yo digo que va a terminar por knockout en los últimos asaltos. Vamos a suponer que en el 8. Pero vamos a ver a Berchelle que rompa mis expectativas. No estoy jugando todo por el todo. Es mi séptima defensa, que estoy muy cerca de romper el récord de Julio Ezar Chávez. Creo que ganar de una manera contundente a Óscar Valdés me pondría dos defensas de vencer el récord de Julio, que hizo nueve defensas en peso superpluma. Soy un alacrán y este alacrán pica dura hoy. Y sin duda este 20 de febrero vamos a tratar de picar a Óscar con el mayor veneno posible, con esa ponzoña que tenemos y esperen llevarnos esta victoria para que todo México se paralice. Pero sin duda el ganador va a ser el público mexicano. Verá a dos grandes guerreros suyos batirse con todo. ¡Vamos! 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 ¡Que todo el mundo recuerde tu nombre! ¡Que se escribe la historia! ¡Vamos! ¡Que todo es campeón! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.